Ajá muchachos y así continuamos y vamos a en este momento a ser parte de acá de una rifa o sea de un juego quien se va a ganar 10 dólares y aquí tenemos a los participantes a don Ramón, Marisol, el abuelo, José, René, Juan Gabriel, Olga y Diana, Mariela, Simba y está también Zaira y Katerin van a hacer acá para un juego para ganarse 10 dólares así es de que en estos momentos muchachos y las muchachas van a elegir su pareja y ahí pues van a nombrarles entonces a las parejas hay quien que llame su pareja y se van a el abuelo ok bueno ahí se van haciendo ya las parejas van a participar primero dos parejas y se les va a dar el tiempo y lo que el que lo haga en menos tiempo ese va a ganar o sea ajá el que lo haga en menos tiempo no ese va a ser el ganador usted ya lo entendió va René si se va una naranja a almorzar como vamos a hacer hay tres tres oportunidades ajá si la votó tres veces ya perdió como va a ser René de donde vamos a llevar la naranja ajá hasta arriba llevarla hasta la boca desde la rodilla desde la rodilla rodadita, 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 rodadita a comérsela entre los dos una mordida cada uno le va a salir el varón la va a rodar bueno y cuáles son las dos parejas primero que van a participar si lo vota la primer vez el varón vamos a comenzar los machos como es la atención ah ok y después si se nos cae a nosotros ella continúa ella se va a valer usar la lengua se va a valer usar la lengua nada más con la lengua se le va a caer más rápido no, el que tenga más larga la lengua le va a servir ooooh ooooh huepe como cien yo solo la va a llevar va entonces van las primeras dos parejas a participar la Zaira dijo que era la primera y les vamos a contar el tiempo ahí nada nada de allá que comiente fíjale a usted las parejas vayá ok empieza este el abuelo y Juan Gabriel las parejas del abuelo y Juan Gabriel van a empezar ahorita usted pide a besar este DLC jajaja vay aquí le vamos a entregar la naranja que casi parece un limón no, pachale no, si no la ponga ponemos de la otro lado casi parece un limón no, yo dije que hay limón pero podemos hacer la prueba no va a cero si, ahorita empieza ya el tiempo va a dos 3, 2, 1 y arranca el tiempo el abuelo lleva la ventaja señores el abuelo lleva la ventaja y el Juan Gabriel la votó siga bueno hay una pareja que ya lleva la ventaja señores ¿qué le pasó? se me zafó todavía no se han terminado la naranja va, hoy sí no, todavía falta siga Holguita siga Holguita y que sigan que sigan si ustedes están perdiendo porque puede ser otros que puede ser que otros lleven no, todavía no se han perdido no, todavía no se han perdido no, todavía no se han perdido siga si abre la boca abre la boca abre la boca no 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 si dos minutos llevó este holguita con juan gabriel y ahorita va a rené con don ramón no don rené con rené con con este don ramón bueno entreguen las naranjas a ellos y van a continuar la zaira lo hizo con el abuelo en cuantos 47 segundos y el este juan gabriel con olga llevaron dos minutos llevan a la si le ganan al abuelo para ganarle por 10 dólares muchachos y les les empiezo a contar ahorita 3 2 1 minuscule 4 1 y ha e ¡Llegántela! ¡Sigue René! ¡Yo también! ¡Ay Dios, René! ¡No, no te la idea! ¡Vale, dale! ¡Ahí está! ¡Vale, dale, dale! Ya tres, entonces ya perdieron. Tres eran. Muy bien, y así... Ya el abuelo ya llevaba la ventaja, pero ahorita falta Katherine y... y con Mariela y José. Ok, faltan las últimas dos parejas. Y esto se puso interesante ya niños. La Simba. Simba, fuera mano. Ok. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale Simba! 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 ¡No! ¡La sacaste y la tiene! ¡Dale Simba! ¡Dale Simba! ¡Ay Dios, lo ganaron! ¡Habíamos ganado, Río! ¡Todavía falta! ¡Todavía falta! ¡26! 26 Bueno y aquí quienes llevan la ventaja? Don Ramon El ganador es Don Ramon con Marisol Ellos son los ganadores En cuántos segundos lo hizo? En cuántos segundos lo hicieron? 19 segundos Pero porque tenía usted bastante espacio para rodar las naranjas Lo más importante es que yo no estaría perdiendo Bueno y vamos a hacer la entrega entonces del premio de los 10 dólares Allí le vamos a pedir a René que le entregue allí a los ganadores Aquí tenemos a Don Ramon, felicidades por haber sido tan ágil con esa lengua Aquí tenemos a Marisol Gracias Ahí está Bueno, aplausos Nuestro amigo este Hola muchachos Allí había mandado este dinero nuestro amigo Rolando Vamos a buscar aquí el apellido porque lo vamos a decir con nombre y apellido Bueno, bueno, que vaya bien detallado Ajá Rolando Peralta Es el amigo que había mandado estos 10 dólares para que hicieran rifado Gracias de que así de esa forma lo hicimos, verdad? Ya están los ganadores Y así de que agradecemos a nuestro amigo Y allí pues continuamos Y deseándole bendiciones también a ellos allí por ser así pues caritativos, verdad? Y muchas gracias y así nos vemos en el próximo video muchachos ¡Gracias!